mis recomendaciones para hacer el freno siempre es bueno poner tacos de madera aflojar la rueda luego vamos a hacer el freno ponen madera, espero que la moto no se mueva de lugar levantamos con la gata pero seguimos acá la rueda sacamos las cuatro tuercas y su guacho a presión sacamos la rueda bajar el freno de mano desactivamos el freno de mano para poder sacar el tambor si trabajaban los frenos posteriores si no, no te va a permitir sacar los tambores sacamos los tornillos y sacamos el tambor lo que no debes hacer es pisar freno de casualidad pisa en freno un niño o alguien entonces que pasaría cuando pisa el freno pisa el freno despacio si nos damos cuenta, acá se va a activar más sigue pisando se activó suelta si nos damos cuenta, acá se abrió un poquito más ya no te permitiría meter el tambor si sucede esto o a veces también se puede salir el pistón pistóncito que lleva acá adentro de los costados entonces si ya pasó eso la única forma de retornarlo a su lugar sería empujando el regulador para adentro veamos como empujamos metemos y recién podemos poner el tambor y hay que bombear varias veces para que el regulador vuelva a su estado normal pero bombea varias veces con fuerza ya suelta ya con eso este sabemos que ya el regulador puso su lugar y procedemos a sacar el tambor ahora la limpieza podemos limpiar con una pistola de aire con tu compresora pulverizamos o limpiamos o pleteamos pero si usamos una mascarilla porque el polvillo que tiene acá hace daño ese niño produce cáncer a largo plazo sino con tu pistola de aire con agua lo sopleteas vas limpiando la otra opción sería usar un trapito limpiar todas las partes limpiar todo sacar todo lo polvillo que tiene con tu escubillita igual que al tambor una limpieza o con tu trapo esa sería una cuestión de limpieza de ahí pasamos a lijar una buena lijada a las dos zapatas igual al tambor una buena lijada después de haberlo lijado eliminado pasamos a montar el tambor colocamos ponemos los tornillitos ajustamos bien ajustado y procederíamos poner la rueda ponemos las cuatro guachas de presión aproximamos todo con una llave rueda lo retintamos ahí y cuando ya lo bajemos lo retintamos bajamos la gata y procedemos a ajustar una vez ya ajustado las tres ruedas pisamos el pedal de freno para que las zapatas y el tambor se adhiera y prendemos el motor amasamos tres metros frenamos otro tres metros frenamos otro tres metros frenamos para que asiente bien las zapatas con el tambor porque si no haces esto en la primera frenada o la segunda frenada si sales corriendo con la moto no va a frenar ya que hemos lijado y limpiado esa sería la recomendación para que tus frenos ya estén disponibles eso sería todo